Hola, soy Karol Maldonado y quiero comenzar este video dándoles las gracias a cada uno de ustedes por siempre mirar mis videos y compartirlos. En esta ocasión, este video se va a tratar de un poquito de todo, así que espero que les guste. Ahora es 5 de mayo, es miércoles y es el cumpleaños número 10 de mi perrita, la Ginger, nuestra labrador. No sé, bendita. Mira Ginger, también te va a dar un juguete, mira. ¿Y para quién es ella? Mira, ¿y para quién es ella? ¿Y para quién es ella? Senta, Bacino. ¿Y para quién es ella? ¡Mira, Bacini! Vení, te voy a quitar el coro. ¡Vení, mamá! ¡Vení, Cacita! ¡Vení! ¡Bacini! El libro se llama La oruga muy hambrienta. Y dice así. Al claro de la luna reposa un huevecillo sobre una hoja. Esta es la hoja, este es el huevecillo y esta la luna. Un domingo de mañana apenas salió el tibio sol, del huevo salió una tibia oruga muy hambrienta. Este es el sol. Enseguida empezó a buscar comida, a caminar a buscar así, mira. Yo tengo hambre, decía la oruga. El día lunes comió, comió, comió y atravesó una manzana. El día miércoles comió, comió, comió y atravesó tres ciruelas. Una, dos, tres, cuatro. El día jueves, jueves comió, comió y atravesó cuatro fresas. Mira. Una, dos, tres y cuatro. Ay, el día viernes comió y atravesó cinco, pero aún seguía hambrienta. Cinco naranjas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. El sábado comió, comió y atravesó un bizcocho de chocolate. Un helado, un pepinillo, un queso suizo, una rodaja de salame, una paleta, un pastel de cereza, una cechicha, un pastelito y una tajada de sandía. Ay, esa noche tuvo un tremendo dolor de estómago. Ay, me duele el estómago, dijo. Ay, me duele el estómago. El día siguiente, era domingo otra vez. La oruga comió una hermosa hoja verde y se sintió mucho mejor. Esta es la hoja verde. Entonces, la oruga ya no tenía hambre, ni era una pequeña oruga. Ahora era una oruga grande y corta. Construyó una casita a su alrededor, llamado capullo. Y se insinuó en el capullo por dos semanas. Dos semanas. Y su margen, que salió del capullo. Se encontró convertida en una bellísima mariposa que voló así. Guau, y se fue volando, volando, volando la mariposa. Y colorín colorado, este encuentro se ha acabado. Gracias, mami. ¿Está haciendo ejercicio el niño? ¿Cómo hace ejercicio, Daniel? Guau, ese niño, ¿cómo hace ejercicio? ¿Cómo le hace el perro, Daniel? Así le hace el perro. Guau, guau, guau. ¿El qué, mi amor? Eso es una escalera. ¿El qué, mi amor? Es para jugar básquetbol. Loco. Vamos a hacer ejercicio, pero vean, aquí estamos. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve. Con Daniel, así, uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, ya no aguanto. ¿Cuál es la manzana? ¿Cuál es la manzana? ¿La manzana? ¿La manzana? Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. La casa, ¿dónde está? ¡Bravo! ¿Dónde está la paleta? ¡Bien! ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde están los calcetines? ¡Bravo! Esto se llama yo-yo. ¿Dónde está? A ver, una más de aquí. ¿Dónde está el pez? ¡El pez! Esto se llama violín. Ahora, Daniel se ha ganado una calcamonía, un sticker. ¿Por qué quiere ese sticker de la calcamonía? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Sticker? ¿Sticker de un mono? ¿Y qué le gusta comer a los monos? ¡Tick! ¡Tick! ¡Un tick! A la Ginja le gusta comer los tricks. Pero al mono no le gusta comer ticks. Al mono le gusta comer... ¡Tick! ¡Pan! ¡Pancito! También bandajes. A Daniel le gustan los caballos. También. A la boca no, mi amor. A la boca no, a la boca no. Si no, lo voy a poner arriba de su alfombra. ¿Qué pasa? ¿Le pica? No se metan las manos a la boca. ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Gracias! Gracias.